Muy buenas a todos, hoy vamos a parar un nuevo juego de Androa llamado Immortal Glory Empezamos eligiendo el servidor, vemos que tenemos 45 disponibles, vamos a elegir el último Es raro que haya tantos servidores, teniendo en cuenta que el juego pues salió hace 3-4 días Y nada, vamos a empezar aquí eligiendo personaje Vemos ahí un guerrerito Antes teníamos una vaga y aquí tenemos al alquero Vemos que podemos elegir si queremos al chico o chica No, merecido el personaje por acá En principio, por lo que vi, creo que es un MMORPG el juego Si, ahí lo vemos Lo que pasa es que parece un MMORPG de buscador Estilográficos completamente de buscador Casi apostaría que este juego está sacado, pues es un juego de buscador Adaptado a MOL, sin más Vemos ahí para ir aprendiendo las habilidades Y venir por acá De momento no tenemos tampoco muchas opciones Así que a nivel 38 desbloquearemos la montura Y ya vemos como prácticamente lo está haciendo ella todo automático Nosotros aquí no estamos viendo nada Lo que no sé es que, por ejemplo, sí Vemos como las manoposillas nos dropearon ahí unos pendientes Y luego lo recogieron Lo que pasa es que tarda bastante en recogerlos Como los dejó atrás, no tenía yo muy claro si los iba a recoger Vimos como al final sí lo recogieron Por aquí, aquí tenemos para la primera recarga Esto fuera Lo dicho, vemos ahí Fiat Bolt Y equipamos Por ejemplo, voy a probar una cosa A ver si se está quieta Nos unimos por aquí, por ejemplo Vamos a poner modo automático Vemos ahí, ha desbloqueado una habilidad Un libro de habilidades Vamos a aprenderlo Yo no en ningún momento le he dicho Que me completaron la misión Le he puesto para que se ponga Ella solita No, no quiero que me Hagas eso Lo que quiero es que te me pongas aquí A pegar automáticamente Sin más Ahí quiero ver si nos dan experiencia Muy mínima Se va moviendo a las poquitas Eso sí, algo nos dan Pero muy poquito Y lo que también estamos viendo Es que ahora, por ejemplo No nos están dropeando Absolutamente nada Con lo cual Los dropeos que nos dieron Los monstruos anteriormente Llevan incluidos En la misión Vale, eso es lo que quería completar O sea, completar Comprobar Pues nada Prosigue Por ejemplo Ahí vemos que nos ha dropeado Un collar Z Pero si lo dejamos ahí afk Yo casi aportaría A que no nos dropean nada Entramos aquí la mazmorra Veamos como los otros son botillos Estamos completándola Tiempo que tenemos Tiempo que tenemos Algo que tardará Diez minutitos Por aquí Pociones Un shot gain Vale Ahí nos ponemos La misma que tengo Para curarnos Pues así Al acceso rápido A las pocioncillas de curación No tiene más Vemos ahí los dropeos Equipamos Equipamos Sí, cámbiamelo Esto parece que no sirve Para nuestro personaje Que es un espadachín Con lo cual Nada Y hablar con Carlos ¿Veis ahí? Subo a nivel 30 Y nos meten Aquí Al palacio este Sabemos que En este palacio Se dropean los monstruos Un montón de expedientes Ahora también Estamos subiendo De nivel en la llama Con lo cual Yo seguiría ahí No sé si tenemos Límite de tiempo Yo lo dejaría aquí Que siga subiendo Durante por lo menos Una horita o dos Luego ya volveríamos Y seguiríamos Con las misiones Eficacia Podemos usar Ocencillas de experiencia Yo no le daba En ningún momento Que a salida Ha salido el solo Como no Esto lo reclamamos Vemos por aquí Tenemos un correo También me dicen Nos dan aquí Bueno Esto fuera Eso es lo que nos daban La monturilla Premium cards Descuentos varios Sí Check in Podemos reclamar Y recheck in En principio Parece que no hay Por si algún día Faltamos O lo que sea Pues Reclamar Por acá Para alcanzar Nivel 20 Esto se habla Nivel 32 Bueno Estamos a nivel 30 Limitar Nos hace un descuentillo No sé ni cuántas Gemas tenemos actualmente No sé si nos tenían alguna No sé si por aquí Podemos ver Album No se ve nada Esto conmigo Hemos subido ya Nivel 32 Tú sigue por aquí Con las misiones Nos manda esta Madmorra Contra este bocecillo Ya vemos que es un RPG De lo más normalito No tiene Nada del otro mundo Lo que sí que es todo Prácticamente automático Nosotros por lo que veo Más que nada Nos dedicaremos a Mejorar el personaje Sí podemos ponerlo manual Pero no le veo yo Mucho a lo que Usarlo manual Tal como está la cosa Vamos a ir equipando Entonces Mira un montón de equipamiento Que nos usamos No sé si Podremos deshacernos de equipamiento Por ejemplo Marcamos aquí Equiparnos Yo lo que quería ver A ver Para desmontar Cambiar cristales No Yo lo que quiero Es desmontar Que no sé Onde podemos Y vemos que alimentaria Es bastante grande Eso sí No sé si por acá A ver Si me dejan A ver Fortalecer equipamiento Sí Pero bueno El material es que nos pide Para mejorarlo De momento no tenemos Combinar No creo que tenemos materiales Tampoco de momento Para combinar Pero Quería buscar yo Social, títulos, personaje Para desmontar El equipamiento Inventario Generalmente Eso estaría por aquí ¿No? El botoncillo Para desmontar Put in Take out Vale Eso vendría siendo Supongo Un almacén Nos han dado aquí Una piedra de mejora Que mejoremos El arco El arco Es lo peor Que tenemos actualmente Que es mejor Los pendientes Que aparte Nos aumentan El ataque Del IPAC Este es gratis Para nosotros Carnival Doble de experiencia Y para recargar Lo que podemos reclamar mañana Y acabar con el gocecillo Y lo dicho Como ya nuestro juego De lo más normalito Yo lo dejo aquí Nos vemos Chavales 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 Chavales